Nada se puede comparar A tu amor Nada se puede comparar A ti Señor Nada se puede comparar A tu santidad Con gratitud caminaré En tu verdad Y autoridad Eres santo Bueno Invencible Dios Bendeciré A Jehová En todo tiempo Su alabanza Tienes de lugar A Él buscaré Y adoraré En todo tiempo Toda mi vida Traigo a tus pies Nada se puede comparar A tu amor Nada se puede comparar A ti Señor Nada se puede comparar A tu santidad A tu santidad Con gratitud caminaré En tu verdad Y autoridad Y autoridad Y autoridad Eres santo Quiets Que eres el lugar Jeraca Básicamente A Él buscaré Y adoraré en todo el tiempo Toda mi vida traigo a tus pies Grande y poderoso Dios 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 Te exaltamos Grande y poderoso Dios Te adoramos, todo mi pecado en Ti fue borrado Bendeciré al Jehová en todo tiempo Su alabanza en este lugar A Él buscaré y adoraré en todo tiempo Toda mi vida traigo a Tus pies Y hoy mil temores rindo a Tus pies Nada se puede comparar a Tu amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!